¿Entendés? La última semana, de hecho, te calentaste con Emma. En muchas partes del juego me calenté con Emma. Lo que pasa a Emma... Eran te renojadas con Emma. Pobrecito, Emma. No, lo que yo le aplaudo a Emma es justamente lo que a mí me hacía enojar. Pero, ¿eso es un espejo? No. No, no, no. No, no, no. Pará que va a tomar un trofeo. Tomá, mejor. No, no, a mí Emma, en realidad, este... Yo, ahora, con Emma nos estamos quedando en el hotel. Nos cagamos de risa. Yo con Emma me llevo bárbaro. No tiene nada que ver la casa. No tiene nada que ver la casa. De hecho, soy creyente que hay que saber separar las cosas. Aunque, bueno, por ahí a uno le es más fácil, a otro le cuesta más. Pero, nada, Emma lo que tiene es que, bueno, se movió muy bien y siempre se puso del lado que le convenía. Entonces, era como que... No era como que estaba plantado en ciertas convicciones. Era como que, bueno, opino algo o digo algo de alguien dependiendo de lo que me sirva. Y está bien. Así llegó hasta la final. De hecho, para mí, Emma, perfectamente lo pudo haber ganado. Yo cuando estábamos ahí sentados los dos... Es que fue muy poco el porcentaje. Sí, fue una diferencia de... O sea, entre votos fue un montón de votos, como más de dos palos de votos. Claro, es un montón. Pero entre porcentajes, sí, bueno, es poco, ¿entendés? Pero entre votos, sí, fue bastante. Y te lo pones a pensar en votos. Claro, en votos es bastante, pero un porcentaje por ahí no está tan alejado, ¿entendés? Si lo comparás con otro... No sé, el año pasado, ¿cuándo fue la final? Marzo. ¿Cuánto? Ocho millones de votos. Pero fue como una diferencia de 70. Sí, boludo, fue una banda. Sí, bueno. Nada, estábamos los dos sentaditos ahí en el corte, eso, no creo haya salido del aire. Yo le digo, para mí ganas vos. Y me dice, para mí vas a ganar vos. Nos quedamos los dos como, bueno, vamos a ver qué sale. Bien. Qué momento ese, estuvo muy loco. Dice, en Mendita la mataron a Bauti. ¿En Mendita? ¿Cómo la pasaste en Mendita? No, bárbaro, me cae de risa. Hacía tiempo no... Tiene un humor muy particular, pero copado. Sí, es muy particular, yo qué sé. Lo que pasa cuando... Bueno, vos no mires. Perdón, es que leo, leo, leo. Cuando salís de la casa, tenés tan poco estímulo dentro de la casa, es tan desafiante que cuando salís, cualquier clip que ves, cualquier cosa es como impactante, ¿entendés? Yo veía videos que sé que por ahí, antes de entrar a la casa, no me hubiese reído tanto y los estaba viendo ahí. Eres como un niño. Estaba como... ¿Entendés? Y bueno, no sé, estoy aprovechando mientras me dure eso. Estoy seguro que se me va a pasar, pero bueno, ahora estoy disfrutando. Todos lo pasamos, todos lo pasamos. Olvídate que sí. Che, ¿y una fortaleza? Tengo... Creo que tengo templanza, me parece. Como que puedo mantenerla... ¿Sabés cómo la trabajé este año yo, la templanza? Sí. Sí, amigo. Bueno, vos sos fuerte, vos sos muy fuerte. Sí, pero ¿sabés lo que tengo que manejar la templacita? Y bueno, pero yo qué sé. Pero también tenés como una parte... Me hacés acuerdo un poco a Sabri en algunas cosas. No sé, seguramente te lleves como el orto con Sabri o no, te llevas súper bien. Bueno, bien. La verdad, me llevo súper con todos, como que a todos los... Bien, ok. Porque Sabri tiene una cuestión de que para mí Sabri es muy fuerte también, de cabeza. Y tiene una actitud de como que pueden pasar cosas de... Se encabrona cuando quiere, pero... Sigue por su objetivo. Está light, no se enrosca, ¿viste? Bueno, una de las cosas que vi en un documental muy peor, se llama Astuds, que el tipo habla de ver los problemas como de dos maneras, una forma lineal y una en espiral. Una manera que vos tenés es, vos te cruzás con un problema y quedarte en la espiral, y quedarte alrededor, y pensar, y boom. Y ese espiral le cae más grande y te enrosca con más cosas. Y otra es una manera más lineal de que vos te cruzás con el problema, ok, lo mirás, ves como lo señalás, pasa y pasó, y seguí de largo. Que eso en la casa para mí es vital, no enroscarte con los problemas, porque vos estás viviendo con la gente. O sea, yo me peleo con vos y en dos minutos te voy a cruzar de vuelta. Entonces, si te quedás enroscado ahí, marchás y en la vida para mí es lo mismo. Hay una frase que me ocupa mucho que es, si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Lo mismo, Ian. Yo me manejo con eso. Obviamente que hay veces que quiero mandar todo al carajo, pero la otra, sí, boludo.